Fue el curo Tu mando 3 lomas Torrales Vilardoись tomó gatanate Y como los pibes lo saben Siempre la suya Nadie Siempre la suya Nadie Joder, 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 joder Fumando entre lomas de reales Bilar con tomógato y ate Y como los pibes lo saben Y siempre la suya a nadie Joder, joder Siempre la suya a nadie Joder, 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 joder Vengo del futuro, es el año 3000 Yo soy Terminator hasta la visa previ Hattori Hanson, he beat Hattori Hanson, he beat Hit, 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 como, please, hit No sobra el barrio y no sobra el tal Me gusta el punk, le mandamos el lago No corre las fives, le decimos fan No sea careta el porro del metal Literamente me cago en la grieta Vengo a salvar al mundo como grieta Ahí comienzo todo, a ver con mi gruesa Peleo, tiro y un poco de reka Mando entre lomas de reales Y como los pibes lo saben Y siempre la suya a nadie Joder, joder Y siempre la suya a nadie Joder, joder Joder, joder Joder, joder Bumando entre lomas de reales Bilardo tomo gaterade Y como los pibes lo saben Y siempre la suya a nadie Joder, joder, joder Joder, joder, joder Joder, 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 joder Y siempre la suya a nadie Joder, 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 joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Bumando entre lomas de reales Bumando entre lomas de reales Bilardo tomo gaterade Y como los pibes lo saben Y siempre la suya a nadie Joder, joder Y siempre la suya a nadie Joder, 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 joder Bumando entre lomas de reales 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 Éramos tan pobres que no teníamos ni claqueta.